¿Cuáles son los homicidios que se han presentado en el departamento de Arauca? Un hecho violento en la vereda Tres Cruces del municipio de Tame, donde se hallaron dos cuerpos sin vida. Una vez trasladados los cuerpos al municipio de Tame, se logró determinar la identidad de Asdrubal Hoyos Zamudio, ciudadano colombiano, y José Alirio Díaz Sánchez, de nacionalidad venezolana, quienes presentaban múltiples impactos por proyectil de arma de fuego. El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Frey Pérez, dijo que en la vereda El Pescado, en Saravena, fueron asesinadas dos personas. Por otra parte, siendo las 10 y 30 de la noche, se tuvo conocimiento de otro hecho violento, en la vereda El Pescado, jurisdicción del municipio de Saravena, donde se halló un cuerpo en su vida de un adolescente, identificado como Iván Darío Arciniegas Camargo, de 17 años. Fueron asesinados, con proyectil, de arma de fuego, y se remora la existencia, y se remora, teníamos la información de otro cuerpo, que no fue hallado en su momento, pero que la ciudadanía y por redes sociales nos estaban informando otro cuerpo. No se encontró a esa hora de la noche, a las 11, 12 de la noche, se procedió hoy en la mañana, el día 16, a las 6 de la mañana, se encontró otro cuerpo en la vereda El Pescado, zona rural del municipio de Saravena, también, fue yo el cuerpo de esa vida de una persona que está sin identificar hasta el momento, en este momento. El alto oficial señaló que se designó un equipo de investigadores, tanto de la Policía como de la Fiscalía, para que se esclarezcan estos crímenes. Se dispuso, de igual forma, se dispuso un equipo investigativo, bajo la orientación y metodología de la Fiscalía General de la Nación, adelantando las acciones judiciales necesarias para esclarecer estos hechos. Ahorita, en este momento, ya tenemos los radicados abiertos, orientados con nuestro fiscal, que está destacado, para empezar las labores de investigación. Ya tenemos, pues, algunas hipótesis, pero estamos por establecer el modo tiempo y lugar. Por el momento, solo existen varias hipótesis de los homicidios en el municipio de Tami, Saravena. Bueno, en el sector de Tami, tenemos, pues, varias informaciones, hipótesis que venían en un vehículo, fueron bajados del vehículo, estamos estableciendo, porque hay muchas versiones. Ahorita lo que estamos nosotros es estableciendo, buscando testigos presenciales de los hechos y estableciendo el modo tiempo y lugar. Una primera ya, una primera acción judicial fue la expedición a los cuerpos. Informamos que ya se realizó la expedición de estos cuatro cuerpos. Lamentamos, lamento totalmente, la muerte de estos jóvenes, son cuatro muchachos jóvenes, hay uno menor de edad también. Lamentamos la muerte de estos muchachos anoche en este sector de nuestro departamento. En los últimos días, se altera el orden público en el departamento de Arauca, con varios homicidios en diferentes municipios. Traducido por Marie Arias